Muchas horas después de concluido el proceso electoral, hace algunos minutos el Consejo Nacional Electoral ha oficializado que se inicia el escrutinio, el escaneo de las actas electorales que luego pasarán al centro de cómputo para ser tabuladas y conocer oficialmente las primeras proyecciones. El periodista José Andino nos tiene los detalles. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez y Cristina Rodríguez y al pueblo hondureño. Importante noticia el día de hoy, ya que estamos ubicados en el centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral que funciona en el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOB. Me acompaña el consejero Germán Lobo para iniciar explicando. Hoy se da inicio el proceso de desarme la maleta electoral. Importante inicio ya en este tema, don Germán. Muy buenas noches, José. Un placer para mí saludarle a usted y a toda la teleaudiencia. José, hemos dado inicio al procesamiento de las maletas electorales y hemos iniciado con los primeros ocho departamentos que nos han ingresado, de los cuales se van a procesar el 30% de esos departamentos para generar el primer corte de este conteo. Y quiero manifestar que han ingresado hasta el día de hoy 15 departamentos y el día de mañana ingresarán tres departamentos restantes para tener el 100% de todas las maletas electorales ya en INFOB. También me acompaña aquí el consejero Kelvin Aguirre. Importante para que nos explique el proceso que se está llevando a cabo en este momento aquí en el centro logístico. Buenas noches, un saludo al pueblo hondureño que nos mira a través de Telenoticias. Muy satisfechos que hemos iniciado ya con el proceso de desarme de la maleta. Le puedo explicar y las cámaras están enfocando que tenemos tres posiciones por partido político sobre este desarme de la maleta. Vemos que aquí la primera es la del Partido Libre, la de la del Partido Nacional, el Fondo del Partido Liberal. Y este proceso consiste que una vez que se abre la maleta, se saca la bolsa de seguridad donde en esta contienen las tres actas de los tres niveles electivos por partido político. Y en el caso del Partido Nacional y el Partido Liberal Libre, perdón, hay una acta para elegir a la autoridad partidaria, que esa luego se le va a entregar a la Comisión Nacional Electoral de estos partidos políticos. De ahí, una vez que se extrae lo que son estas actas, también el gobierno de votación, el estado de incidencias, pasan las ventanillas que ustedes miran allá, que también están por partido político, son líneas de producción completamente separadas, que dan esa garantía de transparencia, por ser una elección primaria interna, de que se respeta la voluntad soberana de cada una de las militancias de estos partidos políticos. Y de ahí se escanea y se transmite esta acta a las tres posiciones escrutadoras de forma pública que nosotros hemos también implementado en los hoteles, donde ahí se sube a la nube esta acta y ahí la pueden ver, ¿verdad?, los movimientos de los partidos políticos, también tienen sus servidores conectados, están las computadoras donde pueden ir viendo estas actas. Y podemos ver acá, de manera transparente, que están observadores de todos los movimientos de los partidos políticos y muy satisfechos de que la prensa aquí, como Telenoticias, estén siendo veedores de este proceso histórico que está realizando el Consejo Nacional Electoral, que viene a construir democracia, porque los votos de cada hondureño son importantes, son determinantes, son fundamentales para construir democracia. Lo importante también, consejero, es el tema de qué resultados se van a dar a conocer primero de los departamentos del país y cuándo ya se estarían dando los primeros, abogado. Bueno, ahorita estamos iniciando con el departamento de Comayaguas, el primer departamento, luego seguimos con Francisco Morazán, Instituto Central, y como explicaba el consejero Lobo, son ocho departamentos con los que vamos a continuar el 30% de cada uno de ellos para no sesgar una muestra y así poder ir dando una divulgación de resultados de una manera equilibrada y que esperemos el día de mañana ya se pueda ir publicando a medida que se vaya avanzando en este proceso. ¿Cuándo se podría dar a conocer el primer resultado? Esperamos mañana que se pueda dar y ustedes aquí están, invitados, para que vayan presenciando cómo va avanzando y también en los hoteles. Ustedes son los garantes de que este proceso al final sea lo más transparente posible y que es nuestro compromiso, nuestro objetivo, que se respeta la voluntad soberana del pueblo hondureño. Algo importante también que nos menciona el abogado Germán Lobo es que tiene a los partidos políticos, ¿cuál es el llamado que ha hecho? Porque ellos han cuestionado este trabajo que han venido realizando también. Vale la pena hacer una aclaración, José, de que el proceso tiene la participación de todos los movimientos políticos a través de observadores y es importante decirlo, que hemos sufrido un pequeño atraso por la acreditación que han tenido los movimientos con sus observadores. Eso nos ha atrasado un poco y por eso el proceso se dio inicio a 10 minutos antes de las 7, porque los movimientos tuvieron un atraso en acreditar a sus observadores. Bien, vamos a tratar aquí, licenciado Renato, vamos a explicar un poco también nosotros a qué proceso que estamos viendo aquí en este centro logístico, donde en las mesas están ubicados los jóvenes donde están trabajando en el desarme de la maleta electoral. Por ejemplo, en esta maleta electoral del Partido Libertad y Refundación están trabajando y sacando todo el material electoral que está en esta maleta y ahí empiezan a trabajar para sacar todo el tema de las actas que después, posteriormente, es trasladado a las ventanas, a las ventanas donde podemos observar al fondo ahorita que se lleva el acta del partido político para hacer el trabajo de escaneado. Vamos a consultar aquí, abogado Germán, ya mañana más o menos, a qué hora estaríamos conociendo algunos ya de los resultados, abogado. Según cómo estamos procesando la extracción de las actas, misma que se está generando una imagen que va para el centro de escrutinio que está en los hoteles y como estas allá, una vez que llegan las imágenes, hay que transcribirlas y el proceso es que hay dos transcriptores por cada acta para efectos de generar una información que informática le llaman match y una vez que ese match está, ya pasa a ser parte del cómputo. Esperemos que en el transcurso de la mañana ya nosotros, el pleno, pueda dar el primer anuncio a la sociedad hondureña. Ahora, importante también cuántas ya maletas electorales se encuentran aquí en el Info. El número de maletas, de repente, no puedo ser preciso, pero sí le puedo decir que tenemos 15 departamentos ya al interior del Info. Solo nos quedan tres departamentos que son Atlántida, Colón y Cortés, que ingresarán mañana para ya tener el 100% de todas las maletas. Gracias, abogado Germán Lobo. Bueno, esta es importante noticia. Ya hoy se ha iniciado el tan esperado proceso de desarme de la maleta electoral para ya dar a conocer los primeros resultados de las elecciones primarias e internas realizadas el domingo 14 de marzo. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar al estudio principal, licenciado.